¿Sabías que el español también se habla en África y en Asia? En concreto, el español es la lengua oficial de Guinea Ecuatorial, país que fue una colonia española entre 1858 y 1968. Es su lengua oficial desde 1844 y aunque comparte este estatus con el francés y el portugués, es el idioma más hablado de los tres. Sin embargo, no hay que olvidar que el español es la segunda lengua de la mayoría de la población, ya que su primera lengua es una de las lenguas africanas propias de allí, como el funk, el bubi, el balengue o el ibo. Históricamente, el español también se ha hablado en Marruecos y en el Sáhara Occidental. En este último territorio, que fue colonia española entre 1885 y 1976, el español tuvo reconocimiento oficial y se aprendía como segunda lengua en los colegios. Ahora se sigue hablando en los campos de refugiados saharauis de Tindúf, donde funciona como lengua cooficial y de la administración. En Asia, el español fue la lengua oficial de Filipinas entre 1565 y 1973, ya que fueron colonia española entre 1565 y 1898. En el presente, la herencia lingüística hispana se conserva en el léxico, en topónimos y en los nombres y apellidos de muchas personas. La herencia lingüística hispana se ha hablado en el léxico. En el presente, la herencia lingüística hispana se ha hablado en el léxico.